Bueno Oscar, como le contaba a usted y a su programa Universo Increíble, la reacción aquí del pueblo costarricense, del gobierno, de la policía misma, ha sido increíble. Esa gente, o sea, no exagera, esa gente se ve que lo que hace, lo hace espontáneo, lo hace de amor, de cariño. El otro día yo fui al pueblo de acá de La Cruz a poner una recarga para el teléfono y yo venía entretenido, pensando en la familia y eso, y me freno un carro a raya. Yo me asusté, yo me asusté porque bueno, con la violencia que ya hemos vivido muchos de nosotros, yo dije, no, es un secuestro exprés, me van a hacer algo, y yo venía solo. Y era ya la tarde noche ya, y una mujer me para, una señora que iba sola, de buen gusto, una persona decente, y me dice, ¿usted es cubano? Le digo, sí señora. Y entonces me dice, no, acá en el maletero le tengo unas cosas, unas donaciones, lléveselas para el campamento donde usted está. Y la señora me dio un saco de 20 kilos de arroz, me dio una caja de aceite, me dio unos puré de tomate, cosas así. A veces pasan acá camionetas y dejando jabones, crema de ensalos. O sea, esas cosas de verdad que cautivan a las personas, esas cosas de verdad que motivan. Y ya, y o sea, son cosas espontáneas de ellos, que le nacen a ellos, son cosas por inspiración que nadie se los den a que haga nada. Y llegan, sí, todos los días llegan en carro, hay quien trae, no sé, tal cosa, el otro trae tal cosa, el otro trae abrigos, el otro hay una señora trajo como 5 o 6 abrigos que de verdad que nos hacía falta. Y son cosas que de verdad a uno le llega al corazón, de verdad, esa reacción espontánea de los ticos, se toman fotos con nosotros, son cosas de verdad increíbles de verdad. Estamos muy contentos con ellos, incluso dicen que en internet hay muchos chistes de cubanos y costarricenses y de verdad que le estamos muy agradecidos al pueblo de Costa Rica, a la iglesia, a las todas las instituciones, al gobierno, a todo el mundo, de verdad que sí. Son gente muy cariñosa y se ve que lo que hacen lo hacen de vocación. Y lo decía un amigo mío hace poco en Teletica, que esto de ellos no es de moda, porque ahora está de moda los sirios, todo el mundo habla de los sirios, la inmigración siria. Pero usted debe recordar al presidente costarricense Rodrigo Carazzo, él en 1980 recibió una comunidad muy importante aquí también de cubanos, es decir que esto de Costa Rica no está de moda ahora. O sea, ellos le nace eso de ayudar y ya, de hecho, ya han ayudado a los cubanos, en el año 80 lo demostraron y muchos de los cubanos que están aquí, que sí, muchos han venido también a visitarnos y a traer donaciones, muchos de ellos salieron por el Mariel y muchos de ellos llegaron aquí a Costa Rica en los años 80. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Que Rodrigo Carazzo Odio, el apellido Odio, viene de Santiago de Cuba y la familia materna de Rodrigo Carazzo, pues yo lo entrevisté para un documental, es procedente de Santiago de Cuba. Y mucha gente, muchos políticos aquí lo recuerdan como ese gesto que él hizo en 1980 con los cubanos, de verdad que sí, y entonces, como decía mi amigo, los cubanos somos ahora los sirios, pero los sirios del Caribe, y estamos metidos en esta encrucidad que está formado, pero de verdad que sí que le estamos muy agradecidos al gobierno de Costa Rica, o sea, es como todo, en un barril siempre hay una manzana podrida, o sea, esto es inevitable, pero el 99,99% de los que estamos aquí somos personas de bien, somos personas de bien, y cuando ven esta Fundación Cubana Americana, cuando vengan las personas que nos quieran visitar de Miami, van a constatar que los que estamos aquí, repito, no somos terroristas, como dice la esposa de Daniel Ortega. Bueno, muchas gracias por todo, de verdad que sí, muchas gracias a usted, a su programa Universo Increíble, de verdad le estamos muy agradecidos por toda la atención, por todo el esfuerzo que usted está haciendo, gracias, éxitos y bendiciones, muchas gracias.